La primera carta es la carta de mantenerse quieto. Es una carta que refleja el equilibrio justamente cuando uno está integrado a su ser interno. Cuando uno sabe y se pone y te tomas cinco minutos, nada más, cinco minutos para respirar. Llenas tus pulmones y dedicas un tiempo para que fluya la vida a través de ti. Tu color magnético es el verde, número astral 52. Vamos a ver entonces esa gran energía. Géminis, aquí tenemos la primera carta, la carta del dos de espada. Hay personas que te hacen poner los pelos de punta y que definitivamente tienes que tener tolerancia. Y a veces uno dice, tengo que meditar, tengo que hacer algo, porque aquí esta situación se ve intensa. De hecho, aquí te hablan de tomar acciones nuevas y definitivas, porque una gran sorpresa viene para ti a nivel laboral. Eso vas a saber que en pocos días vas a traer una buena noticia a tu vida. Tienes aquí la carta de la luna, tienes miedo a enfrentar a una persona de tu casa, de tu corazón. Y esto significa que esta persona quizás tenga una, no sé, una mayor posición, una mayor autoridad. Sin embargo, tú sientes que esto te causa con un poco de miedo, malestar, ansiedad. Creo que es importante que hables de frente, hables claro, porque mira, a veces los miedos que tenemos son simplemente fantasías de nuestra imaginación. Aquí tenemos la carta del 10 de copas. Una amistad te llamará el día de hoy. Hay alegría en tu vida por cosas nuevas que estás integrando. De hecho, te viene una gran noticia. Empiezan nuevos caminos a abrirse para ti. A nivel de las personas que están buscando estabilidad, a nivel de los sentimientos, porque aquí es lo que salió. Dice que, primero, debes buscar otras tierras. Hablan de una persona que está buscando irse a otros países o irse a otro país a buscar nuevas oportunidades. Entonces, hombre de signo de fuego, marcado el día de hoy para tu bienestar, para tu ayuda. Tienes aquí que tener cuidado con los zapatos o con el tipo de calzado que estás utilizando. También observo que para algunas personas de este signo tienen que hacer un chequeo a nivel de la vista, ya que está un poquito afectada. A veces es el cansancio simplemente.